Vamos a continuar con Rosa Díez, que directamente ha dicho que van a desmascarar al traidor. Dice, uno de los frentes contra la aprobación de la ley de amnistía de Pedro Sánchez para pagar el apoyo de los golpistas catalanes a su investidura como presidente del gobierno es la Unión Europea. En este ámbito hay varias asociaciones que van a elevar una petición a la Comisión Europea para que se inicie una investigación sobre lo que está sucediendo en España. Una de las personas que llevará esta petición es Rosa Díez. La amnistía, la analista y expolítica ha dicho en el programa de Federico Jiménez de los Santos que están tan preocupados por lo que supone este pacto de Sánchez y los enemigos jurados y mortales de la democracia española por lo que supone la ruptura de la nación o de la separación de poderes. Para Díez, el pacto entre Puigdemont y Sánchez, que es el del PSOE con Junts, ataca de fondo lo que es la política europea, el espíritu democrático de la Unión Europea. Ha advertido que todos los delitos que se amnistían van en contra de ese espíritu. En este sentido, cree que el presidente del gobierno está dispuesto a llegar a donde sea porque en su audición no hay límites. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Se ha preguntado la analista que cree que Sánchez llegará hasta donde le exijan sus cómplices para mantenerse en el poder. También ha definido la ley de amnistía de Sánchez como una aberración y un escándalo a nivel de toda Europa porque borra delitos de terrorismo. Eso para Rosa Díez es radicalmente contrario contra la directiva europea de lucha contra el terrorismo. Además, al no borrar estos delitos de terrorismo, se van a dejar de juzgar los más de 300 delitos de terrorismo que hay que juzgar en España. Efectivamente. Fíjense, si es miserable Sánchez que se aprueba esta amnistía y en amnistía mete los delitos de terrorismo, pues el señor verá los delitos de terrorismo en los 300 asesinatos que están sin investigar también irán fuera. En principio lo que pasa es que ellos hábilmente lo están dirigiendo solamente a Cataluña. Pero claro, dado que la Constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley, los terroristas que han cometido delitos gravísimos de terrorismo en el País Vasco y que están condenados o están perseguidos, pues podrían decir, si Junts al final se sale con la suya y consigue introducir la enmienda según la cual incluso los que han sido condenados tienen que ser amnistiados, referido siempre a Cataluña. Pero claro, ellos van a decir, y en el País Vasco, ¿por qué no? O en otros lugares de España. Y en realidad, claro que le podían, con esa ley en la mano, si esa ley llega a ser bendecida por el Tribunal Constitucional, perfectamente le podrían decir que tienen razón.